Muy buenos compañeros, dejamos atrás el invierno, dejamos atrás la general, empiezan los corzos, va a entrar la media edad y por supuesto dejamos atrás nuestras queridas Vestar o el CFF que tan buen resultado nos han dado en esta temporada y nos acaban de enviar una nueva apreciación, un nuevo modelo, las Vestar Terrier, un modelo muchísimo más versátil con prácticamente ninguna costura, con una lengüeta fija y que han intentado hacer con ellas realmente un modelo mucho más simple, mucho más versátil, más cómodo, mucho más blando y que yo creo que para el corzo, para todo el tema de menor van a resultarnos mucho más cómodas, así que nos lanzamos al campo, vamos a probarlas y a lo largo de la jornada os contamos qué tal están yendo. Bueno compañeros, como te voy a comentaros que después de testarlas en agua y en terrenos un poco más complicados de lo que ellos nos dicen, la verdad es que el resultado es fantástico, con lo cual si queréis saber un poquito más de ellas, visitad nuestra web y nos vemos en el campo. Gracias.